Excelente día para todo el pueblo de Dios A continuación vamos con el probos de este día hasta ahora Antorcha Mística, ya tenemos a la Venerable Zijiski y a la Venerable Lacte Kewi Adelante Venerable Sebas con el probos Muy buen día, buen dinero, buena salud queridos seres de este camíndo iniciático alquimistas Magos y magas que están luchando por ser mejores Qué alegría, les saludamos aquí en este supros Antorcha Mística Con la gran oportunidad de estar aquí con sus mercedes Qué gusto y qué alegría, bueno les comentamos que han estado el señor Selah Con la presencia aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius, una neblina súper linda, súper agradable Que refleja esa fuerza de Selah con su manto protector Qué gusto, les recordamos queridos Hermaidus aquí, un espacio para hablar, para poder también disfrutar De el disertar cosas importantes para todos nosotros como estudiantes de esta doctrina taoísta En el probos pasado se hicieron varias preguntas muy importantes, muy interesantes Y vamos entonces a estar recordándolas en este hoy Si tienen también algunos de sus mercedes, algunos portes importantes Pues ahí estaremos también con sus mercedes oyéndolos Recordemos queridos seres que la vida sobre la esfera es una gran oportunidad para cada uno de nosotros Es la más grande de las oportunidades Es el más grande de los obsequios o de las ofrendas que la vida nos ha podido entregar ¿Por qué? O que la existencia que Dios nos ha podido entregar Debido a que estando sobre la tierra teniendo cuerpo físico Tenemos la posibilidad gigante de avanzar De avanzar muchísimo Por eso es que claman y piden que se les dé cuerpo físico Muchos y muchos claman al supremo Hacedor poder tener cuerpo físico Y nosotros que tenemos esa oportunidad aprovechémoslas máximo Querida Zijisky, qué gusto saludarte Adelante con sus palabras Un bonito día querida Lactekeu Y también saludamos a todos sus mercedes Los que se encuentran en contenida con el Provo Santorcha Mística Gratísimas a nuestros maestros Por brindarnos la oportunidad de conocer Esforzarnos por practicar esta doctrina taoísta Que tanto Benevido trae a las almas, a los seres, a las viterias Porque de verdad es una doctrina muy integral En todos los aspectos de la vida nos enseña Entonces es un estilo de vida, como dicen en Kelinghar, un estilo de vida saludable Que le brinda salud a nuestro cuerpo físico, a nuestra inti, a nuestras emoceles Nos brinda salud en todos los aspectos A cada uno de nuestros cuerpos, porque recordemos que tenemos siete cuerpos Y bueno para dar inicio a esta disertacel en este día Vamos a una, a leer una enseñanza de la sabiduría Zen De esa sabiduría budista que entregó uno de los enviados de Dios en Oriente Siddhartha Gautama y que logró liberar a tantos seres Y tenemos aquí una de esas historias que nos dejan un mensaje interesante Y quiero que sus mercedes la puedan oír y le ponga muchísimo atención Porque el mensaje que tiene es un mensaje encriptado Es un mensaje que hay que ponerle bastante constancia para poderlo captar Entonces dice así Una piadosa anciana había construido una ermita para un monje Y durante años le llevó su comida diaria y cuidó de él Un día decidió ponerlo a prueba Indicó a una bonita sobrina suya Que llevara la comida al monje Lo abrazara y volviera para contarle su reacción Bueno muchísimo cuidado aquí en esta historia que fue lo que suscitó todo esto Dice Cuando la muchacha lo abrazó El monje la apartó con rudeza diciendo La sabia ya no sube por el árbol seco La joven volvió y relató lo ocurrido La ansiagda se precipitó al lugar Bueno sus mercedes ahora estarán pensando ¿Qué pasó con este monje y con esta ermita? Dice Dice la ansiagda Durante años he estado manteniendo un leño Exclamó Expulsó al monje y quemó la ermita Bueno ahí está un mensaje interesante Considero que tiene que ver muchísimo con el Tao Entonces sus mercedes para que indaguen ¿Qué puede significar? ¿Por qué esta ansiagda le quemó la ermita y despidió a ese monje? Por esto que pasó Entonces esta historia quería traerles a sus mercedes en este día Es una reflexel Una historia muy bonita que nos puede ayudar a comprender algunos aspectos Adelante Más piacifes con su saludo Excelente día pueblo de Dios Venerable ser Magdas en este hoy Venerable Sijisqui Venerable Lactequeu y por la invitación a su provoz Y bueno estamos aquí atentos a oírles las inquietudes Oyes contestas y a sus preguntas Entonces venerable ser Magdas Estamos al servicio de vuestras mercedes en este hoy Bueno gratísimas y le doy vía a la venerable Lactequeu Gratísimas más piacifes Bueno querido ser Magdas Esta historia está muy interesante Recordemos la importancia de esa castidad Y no debe ser castos porque ya no se tiene ese fuego Sino porque teniendo el fuego se sabe superar la prueba Ese es el verdadero casto Bueno vamos a leer entonces Una de las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada Y que no se le pudo dar contestas el debido A algunas circunstancias con el tiempo Entonces para que estén bien atentos por acá también va a estar la venerable Más piacifes la venerable Zijisqui dando contestas a él a estas preguntas Y si sus mercedes quieren dar portes porque es una pregunta que todos debemos de conocer En algún porcentaje es la base fundacertal de la doctrina cuando ingresamos Dice entonces Juan Sebastián Suárez Vargas Lo dijo la semana pasada dice así Buen día, buen dinero, buena salud, bendito sean seres del templo vegetal Venerables seres sobre el consumo de la carne Que portes nos pueden dar Gratísimas, bendiceles, aún sea Bueno esa sería la primera pregunta Sobre la carne Vamos entonces Hay acá una imagen muy interesante Que dice Albert Einstein una frase No hay nada que beneficie más la salud humana Y aumentar las posibilidades de supervivencia en la tierra Como la evolución hacia una dieta vegetariana Se dan cuenta sus mercedes Que ya se está introduciendo inclusive La misma supervivencia del ser humano Para que pueda introducirse a esta dieta vegetariana Y se están haciendo muchísimos avances Algunos que no son tan benéficos para la salud humana Por ejemplo como unos experimentos que se están llevando a efecto Si es que también nos comentara un poco más de ello Están avanzando mucho el grupo de veganos en esto Que es con unas máquinas Con las cuales se saca Una parte de ese genoma del animal Y se puede generar como Si como la reproducción De una parte del cuerpo de un animal Por ejemplo Un muslo de pollo O otra parte de otro animal Entonces es como listo Yo quiero que me salga El muslo del pollo Entonces ahí empieza a reproducirse Y ya sale Y sabe pues totalmente Pues muy similar a la carne Porque viene de una base Del animal Genética de ese animal Se hace una reproducción Pues es algo Que ya se está adelantando mucho Además que muchos de sus mercedes Ya han oído sobre eso ¿Qué pensamos sobre eso? Bueno Lo primero que pensamos Es obviamente que A nivel energético Pues no se estaría comiendo algo Con energía viva Primero Pues lo que más buscamos Es que siempre Todo lo que llegue a nuestro cuerpo Sea algo vivo Por eso se busca Que sea siempre Elementos como Semillas Verduras Frutas Entre otros ¿Qué pasa con esto? Comer animales Obviamente que Tiene muchos procesos kármicos Dependiendo del tiempo En este tiempo En el que estamos Es algo que Afecta mucho La espiritualidad De las personas Y no permite Que se procesen Aspectos egoicos Eso lo explica Mucho El venerable maestro Que le unseos El venerable maestro Samael En donde Explican De una ley Que se llama Autólogo Segocrático Cósmico Como un kármico Que es una ley Que representa El ego O sea que las personas Tienen que ser Comer y ser comidas Los vegetales El reino vegetal No está regido Por esta ley Por la ley Del ego Entonces Sus mercedes Se dan cuenta Que los vegetales Explicaba el maestro En una de sus De sus Casetes Cuando pelea Un vegetal Con otro Cuando está Giracundo Cuando está peleando En cambio Si nos podemos A ver El reino animal Si se pueden ver Muchos comportamientos De egos Ya sea pereza Ya sea ira Ya sea lujuria Yo me ponía En la otra Hace poco Cuando está En el chakra solar Estábamos Con un montón De gallos Y gallinas Y jisqui Y más piacifes Y era muy chistoso Porque yo me ponía A observar A las gallinas Y a los gallos Y yo me quedaba Ahí concentrada Y yo veía A las Algunas señoras Y veía A algunos señores Ahí reflejados ¿Por qué? Porque el gallo Era todo autoritario Peleó No se metan Con mis gallinas Pero las cuidaba Y les daba comidita O sea era algo Así súper chistoso Y las gallinas Eran así Con sus hijos Que no me les hagan Daño a mis hijos La comida Para mis hijos O sea Algo así Muy maternal Entonces Me parecía Muy char Muy interesante Y también Por ejemplo Cuando les damos Comidas Le damos Le damos El maíz Las gallinas No dejaban Que otras gallinas Se acercaran A su comida Y se ponían Y les pegaban Y las picoteaban Entonces Ahí yo me daba Cuenta De El gran Arraigo Que ha generado El consumo De este tipo De alimentos Y este es un ejemplo Pero si nos ponemos A observar El cerdo Si nos ponemos A observar Los otros animales También hay reflejos Genéticos De ellos En nuestro Genoma En nuestra En nuestra sangre En nuestra genética Y algunos comportamientos Que tenemos Son reflejados Por el consumo Que de pronto No tenemos En este momento Pero que tuvimos En nuestra infancia O en nuestra En alguna edad Porque de pronto Algunas personas Se volvieron vegetarianas Ya mayorcitas O también Por el consumo Que tuvieron Nuestros padres Y que nos entregaron A nosotros Esa genética Muy reflejada Con lo animalesco Muchas de esas conductas Son totalmente Alineadas Con lo de los animales Bueno Esto es un abreboca No sé qué piensan Sus mercedes Sobre eso Sobre este ambiente Ámbito de los animales Bueno Bueno Gratísimas Querida Lácteca Hoy quiero darte Un porte Sobre lo que Su merced Estaba hablando Porque recuerdo Que en una oportunidad Vi un comercial Era como una Publicidad vegana En la cual Ellos decían Que era muy difícil Que las personas Todas Decidieran Dejar ese gusto Por la carne Pero que La tendencia Del mundo Esa que No va a ser Factible El consumo De carne Animal Primero porque Hay que cubrir Gran cantidad Grandes extensiones De Gea Para poder Ubicar esos Activienes Entonces Se tala mucho Bosque O sea A nivel Climático A nivel Del ambiente No es Ecológico Y el mundo Tiende a la ecología Entonces Por ese lado Hay aspectos Que no es tan rentable Además Los activienes O esos animales Consumen Gran cantidad De cereales Que pueden ser Utilizados Para el consumo Humano Entonces Tampoco es tan Ético Que sean los animales Que se consuman Esa gran cantidad De alisiertos O alimentos Que pueden ir A personas A quitarles El hambre O a cubrir Esas menescencias Alicerticias O alimenticias Por ese lado Tampoco es viable Entonces Ellos se encontraban Como en ese dilema Y decían Bueno La forma De solucionar Este problema Algunas personas Van a optar De una forma Consciente Por una dieta Vegana O vegetariada Porque conocen Todos estos aspectos Y porque saben Que no va a ser Factible Pero los que no quieran Dejar ese sabor Ese placer No quieran Alejarse de él Entonces ¿Qué vamos a hacer? Y sabemos que La ingeniería genética Ha subido demasiado La producción De O la reproducción De las células Madre O células Del aspecto Del cuerpo Tanto de seres humanos Como de animales Se pueden hacer Pueden hacer crecer Una forma En un laboratorio Entonces La estrategia Que ellos Decían Era utilizar Una porcel Del cuerpo Del animal Y volverlo Una parte De su cuerpo Entonces En una célula O con unas células Se empiezan a reproducir Entonces forman Tejido Y hasta formar Un órgano O una porcel Del cuerpo Y ahí está Lo que su merced Decía Del muslo Por ejemplo Del pollo Ellos pueden Con una célula En condiceles O condiciones De laboratorio Crear Estas porceles Del cuerpo De los Activienes Y esa Esa es la estrategia Que ellos Dicen Para Para solucionar Que las personas No quieran Asumir un cambio Que va a ser Completa Íntima En Esther O sea Dejarles No renunciar A ese placer Que sienten A ese deseo De consumir animales Sino que hay que Buscarle un montón De alternativas Ahí vemos Algo que Es interesante Porque no Querer renunciar A algo Que es daño Dañino Y que no va a ser Lo menester Y por esto Se genera Una gran cantidad De soluciones Que obviamente Van a alterar La genética Del ser humano Y aún más Van a afectar Su espiritualidad Porque en ese genoma O en ese ADN Es donde está La espiritualidad Del ser humano Porque hay Gran porcentaje De genes Que son los que Se activan En una persona Que empieza A vibrar Con su espíritu Con su esencia Y le da sus Poderes mágicos Y la posibilidad De tornar a Dios Entonces ese es Un aspecto Que quería hablarles De este consumo De la carne Adelante Más Piaz Gratísimas El por qué No debemos Comer carne Nuestro cuerpo O nuestra Viteria genética Inti No está diseñada En nuestro sistema Digestivo Para el consumo De carnes Los animales Carnívoros Como un león O un tigre Tienen de 4 a 6 metros De intestino El ser humano Por naturaleza Tiene 10, 12 O hasta 14 Dependiendo El tamaño De la criatura La genética No miente La creación O la creación De Dios De Dios Es perfecta Nosotros Con esta nueva Tecnología Que se está Implementando Por costos Por moda Por evitar Por evitar Ya un impacto Al ambiente Y porque De todas formas Se sabe que El ganado Causa demasiado Daño A la AGEA Hoy en día Hoy en día Ya crearon Las impresoras 3D Para hacer Filetes De carne Con los colores Agradables Al ojo Con los sabores Pero recuerden Que esto Es genéticamente Modificado Así como Le están Modificando El ADN También Echan Demasiados Químicos Y eso Es lo que Las humanidades Están Consumiendo En este Mocierto De tiempo Es como Cuando Fabrican Un Bombon El color Intenso Rojo El sabor Más Penetrante Así mismo Están haciendo Estos filetes Con sabores Existidos Al paladar Pero No a la salud Por eso En la doctrina Taoísta Nuestro querido Maestro Zamael Maestro Kelion Zeus Nuestra maestra Afrodita Siempre nos Ha instado O motivado A que nosotros Y nosotras Construyamos Huertas Podamos Hacer Nuestro Propio Alicierto Limpio Lo que Uno Haga Lo que Uno Coseche Lo que Uno Cocine Eso Es lo Que está Limpio Porque No Somos Conscientes De lo Que le Estamos Agregando A cada Plato Pero Cuando Estas Industrias De De Refresco De De Hamburguesas Hacen Las Comidas Nunca Lo Hacen Pensando En Un Nivel O Una Espiritualidad O Una Cercanía Con Jehová Dios O Por lo Más Los Los Que No Creen En Dios De Tener Un Cuerpo Un Chacra Lúcido Un Chacra Equilibrado Ellos No se Preocupan Por Estas Cosas Las Multinacionales Se Preocupan Es Por Vender No Les Interesa Si Le Causan Daño Ceguera Problemas Nerviosos Cánceres Problemas Infectocontagiosos Porque Muchas De Las Empresas Que Hacen Estos Productos Un Empleado Se Cae Ahí Y Eso Lo Terminan Licuando Con Con El Proceso Que Están Haciendo Ellos No Van A Parar Una Una Fábrica No Van A Apagar Un Motor Porque Alguien Le Haya Pasado Algo Eso Es Triste Pero Es Cierto Y Eso Está Comprobado En Muchos Videos De Youtube De Mucho Tiempo Atrás Por Ejemplo Todos Esos Empacados Como El Sachichón Hoy En Día Ya Las Empresas Hacen Cosas Más Finas Que Jamón Que Esas Cositas Así Pero Sigue Siendo Químicos Conservantes Adictivos Y Cosas Que Van A Dañar El Sistema Nervioso El Sistema Endocrino El Sistema Circulatorio Nuestro Cuerpo Lo Van A Alterar Por Eso Hoy en Día Los Niños Y Las Niñas Ellos Ven Una Cajita Feliz Y Eso Se Desesperan Hacen Pataleta Porque Los Papás No Lo Llevan A Esos Lugares Entonces Ve Cómo Los Niños Están Siendo Manipulados Por Estos Mensajes Subliminales Que Hay Tanto En Las Figuras Y En Los Colores Que Hay Y Más Encima En La Carne Que Le Echan A Esas Hamburguesas A Esas Salsas Y A Esos Refrescos Que Los Niños Están Consumiendo Siga Mi Querida Lacteco Me Parece Muy Interesante Deporte Más Pias Y Mira Que Eso Esa Historia Que Cuentas De Que Si Se Va Una Persona En La Máquina No La Para Un Hermano Mío Trajo Un Tiempo En Una Empresa De Cárnicos Y Cómo Le Parece Que Un Amigo De El Que Ya Lleva Trabajando Hay Como Diez Años Digo Años Porque Pues Es Una Situación Muy Desfavorable Trabajar En Algo Así Y Que Sucedió Resulta Que El Amigo Fue Testigo De Que Un Compañero Estaba Moliendo Algo Y Se Le Fue Un Pedazo De Brazo En La Máquina Bueno Eso Fue Impresionante Entonces Dijeron Bueno Que Hacemos Eso Era Un Lote Gigante De Un Montón De Carne Que Ya Habían Molido Porque Ellos Vendían Mortadela Chorizo Salchichón Jamón De Todo Eso Entonces Le Hicieron Firmar A Todos Los Que Trabajan Ahí Para Que Pudiesen Seguir Trabajando Una Cláusula De Confidencia Que Sobre Ese Suceso Porque Ellos No Podían Perder Ese Lote De Producción Porque Eso Generaría Pues Una Pérdida Gigante Entonces Empezar Todo Ese Lote Fue Una Parte De Carne De Un Ser Humano Impresionante Lo Que Sucedió Y Eso Es Algo Que Pasó A Un Hermano O sea Es Algo Muy Cerca Que Pasa Algo Muy Cerca Entonces Para Que Mercedes Se En En Algunos Lugares Sino Que Es Algo Verídico Que Ha Pasado A Conocidos Que Pasa También Me Acuerdo Que Un Primo Tiene Una Finca De Muchísimas De Muchísimos Animales O Asguivienes Y Me Acuerdo Que Por Ahí Había Un Vecino Que Tenía Un Montón De De Yeguas Muy Feas Muy Enfermas Ya Muy Viejas Muy Deterioradas Como Entonces Yo Le Pregunté Ay Que Van A Hacer Con Esas Yeguas Y Entonces El Primo Me Dijo Ay Los Vecinos Ellos Se Lo Entregan A Una Empresa De Cárnico Que Las Muelen Y Las Vuelven Salchichón Entonces Eso Pasa Mucho Igual Pasa Con Todos Los Terneros Porque Como A Nivel De Producción Por Ejemplo De Empresas De Lactios O Cárnicos Los Terneros No Generan Digamos Mucho Ingreso Entonces Muchos De Los Terneros Cuando Están En Un Muy Temprana Son Entregados Y Sacrificados Para Que Se Vuelvan Salchichones Tenga Mucho Cuidado Porque Eso Es Lo Peor De Los Cárnicos Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Cosas Molidas Porque Ahí Echan Lo Más Dañado Lo Más Cochino Hasta Inclusive Personas Quien Sabe Es Muy Posible Que También Ingresen En Alguno De Esos Tipos De 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 Procesados En Los Más Ilegales Entonces Tengan Mucho Cuidado Las Personas Que De Pronto Oyen Esto Y Todavía No Son Vegetarianas Pues Anímense A Ser Vegetarianos Eso Es Lo Como Un Helio Cromoso Más Sigis Que Se Volvió Vegetariada Adelgazó Más De 20 Kilos Porque Tenía Como Sobrepeso Y Ella Está Súper Bien De Las Rodillas Antes Le Olía Mucho Las Rodillas Las Articulaciones Entonces Una Persona De 65 Años Porque No No Es Una Niña De 15 Porque Tienen De Pronto El Concepto De Que Si No Se Volvió Vegetariana A La De La Juventud Entonces Cuando Ya Sea De 50 60 Ya No Puede Bueno El Caso De Mi Madre 65 Heliocrones De Vida Se Volvió Vegetariana Y Ahorita Está Feliz Y Dice Que Por Nada Del Mundo Se Volvió Otra Vez Carnívora Puedo Dar Un Portecito Mira Una De Las Cosas Que Me Enamoró De La Doctrina Taoista Por El Motivo En Que Do Estoy Acá Es Precisamente Porque Do Pesaba Más De 20 Kilos Por Ahí Todavía Conservo Una Foto En El Face Sí Y Tenía Talla 18 A 20 Y Hoy En Día Desde Que Me Olvita Vista Estoy En 6 8 10 Pues A veces Nos Vemos Más Gorditas Pero Exceso De Ropa Por El Frío Pero La 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 Porque Yo Tenía Una Dieta Pésima Eran Solo Comidas Chatarras Refrescos Y Cosas Que No Son Buenas Para La Salud Y Pues Ha Sido Muy Hermoso Esta Experiencia De Ser Vegetariana O Vegetariada Y La He Podido Recomendar Porque Pues En Mi Familia Vieron El Cambio Y Ellos Dicen Definitivamente Lo Forma El Cuerpo Y La Comida Es Es Como Nuestro Trajeo En El Sentido De Que Si Comes Bien Te Vas A Ver Bien Gratísima La Verdad Este Tema Es Muy Importante Porque Es Indispensable Para Poder Crecer Espiritual Inti Alejarse De Esa Ley De La Que Hablaba La Venerable Lactekewui Que Es La Ley De Autologos Egocrático Cósmico Común Cármico Y Resulta Que Las Personas Que Consumen Carne Por Ejemplo Nos Explicaba El Maestro Samael En Una De Sus Doctrinas Que Una Persona Que Consume Mucho Cerdo Su Aspecto Físico Empieza A Ser Muy Similar A Los Cerdos Y Tuve También La Oportunidad De Ver Un Señor Así Yo Me Encontraba Con Mi Padre Y Un Señor Mataba Los Cerdos Para Venderlos Y Entonces Tenía Mucho Aspecto De Cerdo Mi Papá Me Decía Es que Es que Y yo Ahí Ese Señor Papá Me Me Impactó Porque Era Muy Gordo Y La Cara Era Muy Similar A La De Un Cerdo Entonces Yo Le Ay Papá Ese Señor Que Su Merced Conoce Se Parece Mucho A Los Cerdos Y Entonces Mi Padre Me Decía Es que Tan Curioso Él Vende Cerdos Come Cerdos O sea Tiene Tu Vida Tiene Que Ver Con Eso Entonces Física Intis Empiezan A Aparecer Así Bien El Maestro Lo Contaba Por Por Una Persona Que Consume Mucho Pollo Empieza A Aparecer Sea Un Pollo Y Lo Más Impreselante Es que Dentro De Esas Vidas Que Uno Tiene Que Que Tener De La Rueda Del Samsara Si Una Persona Consume Mucho Mucha Carne O Está En Ese Proceso De Esa Ley Del Autologo Escrático Cósmico Como Un Cármico Esto Es Una Ley Y Deben De Tornar Como Ese Animal O Como Un Act Bien Porque Esa Ley Es Comer Y Ser Comidos Y Se Debe De Cumplir Entonces Esa Persona Debe Pagar Siendo Consumido En Otro Retorno Entonces Cuando Una Persona Se Vuelve Vegetariada Se Aleja De Esa Ley Ya No Le Cubre Esa Ley Eso Es Algo Muy Bueno Y Muy Espiritual Es Importantísimo Hacerlo Es En El Aspecto En Uno De Los Aspectos De Nos No Estamos Diseñados Para El Consumo De Carnes El Serum Magdu Se Ha Acostumbrado Ha Hecho Como Cuando Algo Se Le Obliga A Que Consuma Algo El Cuerpo Le Toca De Alguna Forma Obtener Los Nutrientes De Los Animales Pero El Cuerpo No Está Diseñado Para Eso La Venerable Mas Pias Nos Contaba Un Aspecto Indispensable O Muy Importante Que Es Muy Corto Porque Ellos Tienen Que Tener Unas Enzimas Unos Químicos Que Hacen Que Eso Se Procese Rapidísimo Pero El Serum Magdu No Tiene Esas Sustancias Químicas Y El Intestino Es Muy Largo Para Poder El Intestino Es Muy Largo Para Poder Desdoblar Los Vegetales Las Frutas Las Semillas Lo Entonces Cuando Una Persona Se Obliga A Consumir Esa Carne Va Deteriorando Su Salud Pero Eso Es A Largo Plazo Entonces Por Salud O Vía Inti Es Indispensable Alicertarse De Lo Que Nuestro Cuerpo Está Diseñado Para Alicertarse Otra Cosa En La Actualidad Los Animales Son Cargados De Una Gran Cantidad De Sustancias Hormonas Por Por E Hormonas Que Le A Los Pollos A Las Vacas Y Todo Eso Para Que Crezcan Rápido Eso Afecta El Sistema Andocrino El Sistema Hormonal De Las Personas Que Lo Consumen Y Vemos Afuera Muchas Personas Que Se Desarrollan Muy Rápido Porque O Tienen Un Crecimiento Muy Acelerado Y Es Precisamente Por Esas Sustancias Que Le A Los Animales Para Poder Que Salgan Rápido Porque La Demanda Del Consumo De Carne Es Increíble Las Personas En La Antigüedad Por Su Condición Económica Por La Vida Por La Cultura Consumían Carne De Pronto Dos Veces A La Semana Por Ahí De vez En Cuando Y Un Pedacito Chiquitico Pero Ahora Hay Personas Que Comen Carne En El Desayuno En El Almuerzo Y En La Comida Y Una Gran Cantidad Entonces La Salud Se Ve Supremamente Afectada Con El Problema Más Común De La Actualidad Que Es El Cáncer Con Problemas De Ácido Úrico Que Se Ubican En Las Articudaceles Tantos Problemas De Salud Que Vienen A Raíz De Los Malos Hábitos Alimenticios Y Una Más Importantísima Es El Consumo De Las Carnes Entonces Gratísimas A Bueno Acá Estamos Mirando Las Preguntas Que Sus Mercedes Han Hecho Que Les Agradecemos Muchísimo Sus Portes Sus Preguntas Son Bastante Valiosas Y Vamos A Concluir Diciendo Porque Algunas Personas Que De Pronto No Consumen Carnes Así Saben Que Es Una Carne Y Han Optado Por No Consumirlas Pero No Saben Por E Que Una Gomita Es Hecha De De Algunas Partes De Las Articulaciones De Los Tendones De Los Cachos De Todo Eso De Los Activienes Animales Y La Persona Considera Que Es Muy Vegetariada Pero Come Gomitas No Es Nada Vegetariado Esto Otra Persona Consume Chocolatina Y Resulta Que A La Chocolatina Le Echan Sangre Eso Ya Está Comprobado O Chocolatina Y Compraban Sangre De Los Mataderos Para Hacer O sea Lo Que Genera Eso Es Que Se Rinde Obviamente Los Costos De Lo Que Es Todo Lo Que Tiene Que Ver Para La Preparación De De La Chocolatina Y Otro Que Le Potencializa El Sabor Imagínese Entonces Ahí Eso Es Bastante Delicado Para Que Lo Tengan En Cuenta Si Hay Algunos Que Se Creen Muy Vegetarianos Si Consumen Chocolatina Pues Tengan En Cuenta Que Están Consumiendo Sangre Me Acuerdo Mucho De Hizki Porque Resulta Que Había Una Señora Que Nos Iba Dar Doctrina Pero Ella Era De Motestiga De Jehová Y Ella Nos Decía Que No Se Podía Consumir Sangre Porque En La Sangre Está La Vida Y Es Verdad Porque Eso Es Algo Vibre El Almo Entonces Resulta Que Ella Va Llegando En Una De Esas Veces Con Una Chocolatina Y Nosotras Ya Sabíamos Eso Entonces Ella Me Va Dando La Cátedra Y Yo Le Digo Ay Pero Venga Es Que Quiere Que Que Le Diga Una Cosa Su Muerda Está Comiendo Sangre Con Esa Chocolatina Y Ella Se Que Impresionada Jamás Se Lo Imagino Le Conté Inclusive Ese Tesis Cierto De Que Una Prima No Perdón Una Amiga Trabajado En Una De Esas Negocios De Las Chocolatinas Más Vendidas En Colombia Inclusive Entonces Pues Obviamente Ella Quedó Anonada Esto Pasa Con Muchas Cosas Por Ejemplo Se Cree Uno Muy Vegetariano Pero Si Se Pone A Consumir Por Ejemplo Una Harina Fortificada Está Consumiendo Hueso Molido De Quien Sabe Que Inclusive Hasta Hay Un Judío Porque Es Un Mercedes Saben Que Ese Exterminio Nasi Dejó Demasiados Muertos Y Todavía Quedan Cosas Por Ahí Que Están Distribuyendo En Los Alimentos Fortificados Mucho Cuidado Con Eso También Pasa Mucho Con Los Productos Que Echan Cosméticos O Todo Lo Que Tiene Que Con Jabones Por Ejemplo Los Jabones Normalmente Son Hechos Con Aceites Que Son De Residuos De Fritangas Entonces Ahí Fritaron El Pollo El Cerdo El Chicharrón La Salchicha Todo Ese Residio Negro Lo Más Negro De La Fritanga Todo Eso Lo Lo Ubican Le Echan Soda Cáustica Otros Componentes Colorantes Nosotros Un Para Ahorrar Ellos Utilizan El Aceite Más Dañado El Más Sucio Que Le Compran A Todas Esas Tiendas De Fritangas Y Que Hay Jabón Típico Pero Entonces La Persona Cree Que Están Limpiando Su Ropa Pero Lo Que Está Haciendo Es Generando Un Ensuciamiento Energético Impresionante De Pues Son Un Poquito Más Caros Porque Porque Es Un Aceite Limpio Nuevo Prensado Al Frío En Cambio Es Con Aceite Refrito De Un Montón De Animales Ahí Vemos La Diferencia Pero Impresionante Referente A Eso Más Feliz Quieres Dar Un Porte Es Gratísimas Hola Hola Bueno Para Darte Un Portecito Por Eso La Obra De Dios En Nuestra Industria Hindu Apis Ya El Venerable Maestro Samael Sacó Unos Jabones Tanto Para Lavar Ropa Como También Para Para Nosotros Hacear Nuestra Viteria Son Total Inti Limpios Perfumados Con Esencias Naturales Aceites También De La Obra De Dios Entonces Es Muy Importante También Invertir En Nuestra Salud Podemos Seguir Con La Siguiente Pregunta Bueno Agradecemos Muchísimo A Juan Sebastián Suárez Que fue el que hizo la pregunta la semana pasada Sobre el aspecto de las carnes gratisimas infinitas a vuestra merced Hay otra preguntita que está pendiente vamos a entonces a decirla para ya comenzar a contestar las preguntas que recién ingresan en el chat Es la que sigue es esta ¿Cuánto dura el cabello sobre la esfera y cómo se debe tratar ese cabello que ha caído de la cabeza? Muy importante esa pregunta la volvemos a redecir ¿Cuánto dura el cabello sobre la esfera y cómo se debe tratar ese cabello que ha caído de la cabeza? Gracias Gratísimas y Giski entonces nos quiere dar un porte al respecto y después entonces Dolode Gratísimas por esta pregunta es muy importante el cabello porque es la conexión que tenemos con nuestro entorno con la naturaleza y también con Dios que está en nuestro entorno con las madres divinas también por eso es tan importante el cuidado del cabello y tenía un significado tan grande y tiene un significado muy grande eso es lo que se ha perdido en las antropogénesis anteriores resulta que los romanos fueron los que impulsaron toda esta moda de tener en los varones el cabello corto pero eso tenía un propósito ellos cuando impactaban otro pueblo, o sea lo saqueaban, lo conquistaban lo primero que hacían era cortarle el cabello a los varones porque el cabello ha representado fuerza, virilidad en los varones y también intuicel y logros espirituales y en la Cebas Obiainti también solo que en la Cebas no ha habido pues como la costumbre de cortarles el cabello solo en los hebreos y para castigo les cortaban algunas mujeres su cabello pero era una forma de castigo entonces estos que sabían la gran fuerza, la gran importancia que tenía el cabello para los varones les era cortado y estos varones a los cuales se les cortaba se sentían muy mal y sentían una debilidad tenemos el caso por ejemplo bíblico de Samson quien representa muy bien la importancia de ese cabello porque esta Dalila le pregunta donde radica esa fuerza hasta que le sacó de donde salía la fuerza de Samson y eran el cabello, cuando fue cortado ese cabello perdió toda su fuerza y solo hasta que tornó ese cabello a crecer volvió esa fuerza eso lo sabemos también por doctrina el cabello, bueno los más juiciosos dejan que su cabello no se corta nunca el cabello se lo cuidan y mantienen ese potencial energético y hay incluso una historia cuando el maestro estaba en ayuno de verbo tenía unas evas que le traducían lo que él estaba diciendo y a una de ellas le fue cortado, las intérpretes y a una de ellas le fue cortado el cabello y ya no logró intuir y saber que era lo que estaba expresando el maestro o sea ella, ella perdió ese poder y bueno eso pasa con todas las personas que viven este proceso ahora la pregunta es ¿cuánto dura ese cabello? es de las cosas que más duran cuando una persona se desencarna porque tiene un componente químico que es la queratina por eso hay tanto champú que dicen que fortalece la queratina que este champú es con queratina es porque es el principal componente del cabello y esa queratina tiene unos tejidos bastante fuertes y unos enlaces químicos que hacen que sea muy difícil de degradar entonces cuando ese cabello está en un ambiente seco puede durar heliocrones sin degradarse ya cuando entra a un ambiente húmedo cuando está la acción de los microorganismos se puede empezar a degradar pero incluso puede ser a partir del primer heliocron o el segundo heliocron o sea dura demasiado esto es importante saberlo porque debemos darle a nuestros cabellos se caen ¿cierto? eso es algo que nos sucede a todos, es natural cuando nos peinamos hay algunos cabellos que se caen entonces hay que darle el mejor uso es muy importante saber qué hacer con ese cabello una de las cosas que se pueden hacer es recolectarlo y enterrarlo en un árbol fuerte por ejemplo acá tenemos la posibilidad de tener árbol de roble esto hace que el cabello sea más fuerte porque el heliocertal del roble da esa fortaleza entonces es una forma de tratar ese cabello que se cae adelante sus mercedes bueno si es que complecer tanto esto que su mercedes ha dicho que es muy importante en donde ya se especificó el tiempo en el cual dura el cabello recordemos si se ubica en un lugar más húmedo pues va a ser más pronto su descomposición durar un heliocron inclusive hay microorganismos que tienen la capacidad de hongos sus mercedes han visto esos hongos que se ubican por ejemplo en las uñas de los pies esos hongos ayudan también ese tipo de hongos a descomponer los cabellos más rápido o las uñas entonces digamos que un cabello que la persona se le cayó lo ubican en un ambiente en donde esos microorganismos estén muy presentes esos hongos es muy pero muy pronto que se puede descomponer por ahí en un heliocron o meses entonces depende de las condiciones otro aspecto importante que Zijiski estaba acá diciendo es el aspecto en el cual tenemos que tener muy presente en donde vamos a ubicar esos cabellos siempre luchen porque por ejemplo están en cualquier lugar de la esfera se les cae el cabello y los tiran a la basura o lo tiran a la bolsa en donde se ubican todo ese tipo de desechos a donde se va a llevar ese cabello se va a llevar al basurero común en el basurero común perdónenme la expresión hay de todo hay condones hay bolsas de mecato hay residuos de cárnicos hay un montón de cosas negativas que tienen muchísimas larvas astrales ¿qué son esas larvas astrales? son esas entidades negativas que generan un descargue energético entonces la persona cuando tira su cabello por ejemplo en el basurero y se mezcla con ese montón de larvas astrales y de energías negativas hay una influencia para la persona que llevó su cabello ahí de esas inclinaciones bajas entonces tengan mucho cuidado en donde van a ubicar su cabello entonces ¿qué se debe hacer? buscar siempre ubicarlo en un lugar ojalá que como lo decía Zisky en un árbol o debajo de G enterrarlo en un lugar que sea lo más limpio posible también en algunos casos aunque no se los aconsejo tanto pero también en algún momento si les toca pronto quemarlo pues es preferible a que esté por ahí en cualquier basurero entonces tengan esto muy presente para que puedan conservar de la forma más oportuna su cabello muy importante los aspectos de salud del cabello debido a que un cabello sano tiene el cafiur el cafiur es el sello con el cual la persona se protege de absorber energías negativas del ambiente cuando una persona se corta el cabello y no tiene una protexel de ese cabello con diferentes medicinas como unos aceites especiales por ejemplo el aceite de ZG ayuda mucho si se ubican las puntas a que pueda protegerse en determinado momento en que en caso obligatorio le tocó cortarse el cabello protéjaselo con ese aceitico para que pueda sellarse en algún porcentaje obviamente no total porque como sería total teniendo el cafiur que es esa punta con la cual se puede generar ese proceso de filtrado de esas energías negativas esto es muy importante querido ser Magdus tenganlo muy en cuenta muy importante el cabello en la salud en la espiritualidad más posible también nos va a dar un porte referente a eso gratisimas bueno pues en mi caso personal pues en este mocierto nosotros nosotras estamos reforzando los conociciertos en el Tau del Har y pues en una de nuestras regidoras nos explicaba la venerable maestra Ocantongla que uno de los cuidados del cabello pues era mejor quemarlo porque a veces se colocan en lugares fríos y esto hace que las personas tengan una conexión con ese frío y les pueda doler su cabecita y más en las ciudades pues nosotros no tenemos como aquí la oportunidad de tener un roble para enterrarlo y pues hacer un tralto mágico con el elecertal en las ciudades es más aconsejable pues recogerse el cabello y ojalá pues quemarlo y pedirle a Dios pues la la ayuda y que esa energía que está impregnada en esas hebras regrese a nosotros con sabiduría con con más espiritualidad porque lo que decía la venerable Lactekegui si los dejamos al azar terminan en basureros o terminan en pelucas o terminan en otros lugares no adecuados para nuestra nuestra espiritualidad bueno gratisimas hay una pregunta de la venerable Changay Habla que le damos un saludito la rebordamos con muchísimo con muchísimo cariño y la pregunta está muy relacionada con el tema por las uñas las uñas también ahí está nuestra esencia nuestra genética hay que darles como el mismo en tine si sus mercedes pueden hacer esta labor de enterrarlas es lo mejor es lo ideal y hay algo importante con las uñas el cabello es la con excel con los lugares superiores con las energías bonitas de la naturaleza en las personas que están luchando por ser así porque sabemos que las personas que hay algunos seres que tienen el cabello largo que les gusta el rock el metal que hacen algunos procesos más oscuros y ellos también tienen el cabello largo porque ellos también tienen la intención de conectarse pero ya con entidades oscuras o sea es un punto de con excel ahora las uñas cuando no se tienen bien arregladas y cuando son uñas muy largas por doctrina se ha dicho que estas si conectan es con con entidades oscuras con entidades bajas entonces es un llamado a que sus mercedes tengan las uñas bien organizadas cortas para que no tengan pues esas conexiones y contestando entonces la pregunta con las uñas también se deben enterrar gratisimos venerable maestra Changay habla entonces continuamos con la pregunta de este día el venerable Artelanki hace una pregunta muy interesante querido Artelanki gratisimas por esas preguntas que la verdad a todos en algún momento cierto nos cuestionaron entonces gratisimos de asumirse vamos a darle lectura buen día venerables paz y luz primero la puesta en escena se ve bonito gratisimas bueno eso es obra de Sos y Ser aquí Sos y Ser está muy agradecido y segundo hágame el bien de darme más luz con los huevos es un ser vivo cuando se cocina gratisimas bueno esta es una pregunta que hacen desde Artelanki estudio ya nos confirma si ese es el simbre o así se llama el lugar gratisimas asumirse por esa pregunta es una pregunta muy importante vamos entonces a dar como una explicación referente a estos aspectos primero hay que tener en cuenta los movimientos cósmicos astrales del lugar en donde estemos ubicados como esfera cada lugar cada vibración y cada circunstancia genera un tipo de leyes y delineamientos importantes para los seres humanos no hay que demonizar de pronto la carne los huevos o muchas cosas ¿por qué? porque en determinado momento el pueblo de Dios se le concesionó ojo con la palabra concesionó el consumo por ejemplo de carnes por ejemplo en el tiempo en donde pasó el pueblo con Moisés resulta que el supremo señor Jehová les entregó un alisierto sagrado como ser el maná pero como no están preparados espíritu al inti empezaron a denigrar y a decir que querían volver a Egipto para otra vez comer sus cebollas sus puerros y sus codornices ¿qué sucedió ahí? ahí hubo una muerte de gran porcentaje de ese pueblo y por eso es que se generó 40 años en el desierto con el cual esas personas que dijeron eso fenecían y pudiesen entrar a la tierra prometida los descendientes de esas personas ¿por qué digo eso? resulta que en ese tiempo se hicieron varias leyes viendo la debilidad humana y ese tipo de palabras mencionadas se generaron concesiones para que el pueblo en vez de blasfetuar pues al menos comieran entre lo malo lo más limpio ahí es que se permitió el consumo de animales pero que fueran los más limpios entonces se prohibió por ejemplo el consumo de cerdo pero se permitió el de la vaca etcétera ya sus mercedes conocen eso muchísimo más que están en el antiguo testa cierto esto se generó ¿por qué? porque los movimientos cósmicos de este tiempo lo permitían en este tiempo pasa algo totalmente diferente en este tiempo resulta que Urano la esfera Urano o el planeta Urano tiene una inclinación que genera ciertos movimientos y cambios en los comportamientos humanos y así cada esfera que hay sobre este sistema solar solar y sobre otros sistemas solares generan influencias cósmicas sobre nosotros ¿qué pasa? resulta que en este momento la inclinación que tiene Urano sobre la Tierra genera una predominación en todo lo que tiene que ver con el homosexualismo y también al mismo tiempo genera mayor empoderamiento en las evas o sea son cosas que se generan por influencias cósmicas ¿qué pasa? una persona que en este tiempo consuma carne como está esa influencia tan fuerte y esa alineación muy difícilmente la persona puede generar un proceso mutatorio mejor dicho no lo puede hacer siempre tiene que regar un porcentaje de su energía genética por eso el pueblo gnóstico cuando comía carne en algún momento derramaba su energía y entregaba esa energía a los demonios porque es como un diezmo al demonio ¿qué pasa? en estos tiempos hay que cuidarnos en muchos aspectos para poder transformar aspectos egoicos por eso en este momento la dieta que se nos ha entregado es una dieta vegetariana ¿qué pasa? la transición que hemos tenido ha sido de un pueblo totalmente deshidrogenizado por comer un montón de comidas chatarras por comer un montón de carne por comer químicos entonces si de una forma drástica nos introdujeran en una dieta totalmente sin lácteos y sin huevos por ejemplo o sin productos de mieles como lo hacen por ejemplo los veganos se presentarían bastantes deficiencias de la salud sus mercedes se han dado cuenta que muchas personas que son veganas tienen que inyectarse vitamina B12 esto el maestro en su sabiduría y viendo que la situación actual en la cual estamos los seres humanos ese alimento se concesiona y se permite además de que tiene una representación cósmica muy poderosa el huevo obviamente que es un producto de la unión de un gallo y una gallina ahí hubo una unión y se generó precisamente ese huevo el huevo todavía digamos que no se ha convertido por lo que no se hace el proceso de calentamiento nunca se va a convertir en un pollito si ese huevo se pasara por ese proceso de calentación de la gallina pues si se volvería un pollo pero no ha pasado por ese proceso de calentación tiene gran cantidad de componentes y de sustancias que ayudan muchísimo a los seres humanos yo siento que en algún momento cuando ya tengamos digamos una conciencia superior de pronto no en esta esfera sino en un sol ya no tengamos la necesidad de consumir huevo pero en este modo cierto en el que nos encontramos con las situaciones actuales las condiciones digamos del ambiente que saben que tiene muchos componentes algunos alimentos inclusive ya vienen con muchos químicos el huevo tiene muchísimos componentes que nos ayuda a suplir muchísimas cosas en nuestro organismo entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en este tiempo de la existencia de la vida del pueblo de Dios es un alimento que se nos ha entregado para poder tener todas las sustancias de nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo tenga la salud porque un cuerpo que no tenga la salud y no tenga todos los nutrientes que es menester es un cuerpo proclive a entrar demonios es un cuerpo proclive a empezar a entrar dentro de sí un montón de fermentos de ideas y esto se los digo porque así es que se actúa y se les ha dado ese permiso a diferentes entidades que ven cuando el cuerpo físico está deteriorado en su salud que su entidad una sastasa está abierta más fácil ingresan energías negativas en esa persona esto es algo que pasa y que está totalmente comprobado entonces tengan mucho cuidado con eso y para este tiempo el pueblo de Dios lo más recomendado es que coma lácteos y huevo porque es la forma en que pueda suplir precisamente esas menesencias nutricelales y pueda estar en total equilibrio de su salud no sé si quieran dar un fuerte si jisqui más fias y fe gratísimas pues para hacer una salvedad que el pueblo de Dios es lácteo ovo vegetariano que quiere decir esto para los que no son taoístas que nosotros consumimos huevo como dijo la venerable láctekewi lácteos el lácteo que nosotros consumimos es lo de forma natural por ejemplo el venerable maestro que Leonceo nos enseñó una práctica para hacer el yogur y es coger una botella verde echarle la leche y ponerla al sol en el día y el día lunar y luego se puede mezclar con alguna fruta que sea dulce se puede licuar y así se puede consumir o también de forma neutra con alisierto de sal la cuajada o el queso que nosotros utilizamos es cuajada fresca es como la sugerencia que nos ha hecho nuestro querido maestro que el linceo es el venerable maestro Samael y la maestra Afrodita que nosotros consumamos cuajada fresca en los diferentes alisiertos que vamos a consumir este sería mi porte querida ser Magda gratisimas entonces sus mercedes a consumir huevitos lácteos en pero de la mejor calidad lo importante es tener presente que los huevitos sean criollos que sean exactamente y que tengan las gallinitas que tengan el gallito es importante y que sean alisertadas con con el maicito y que estén libres ahí por por la finquita eso es algo muy importante o sea no es cualquier huevo o sea el que se encuentra en una tienda en la ciudad no ese no porque ese está hormonado las gallinas que ponen esos huevos están muy hacinadas están estresadísimas les tienen que cortar el pico porque si no se atacan las unas a las otras porque viven en una esclavitud impresionante o sea es una tristeza como están esas gallinas para que sean productivas sabemos que la industria y la industria alimenticia también tiene esto es dinero o sea la intención en este caso es dinero entonces no van a tener unas gallinas por ahí bien amplias libres esto no es rentable lo rentable es asinarlas y ubicarlas en en el menor espacio posible para que produzca mucha cantidad de huevos y sean bastante productivas entonces esos huevos no porque su genética va a estar muy alterada va a elevar toda esa cantidad de estrés de tristeza de esa gallina y no sería justo con estos adiviencitos entonces a consumir los huevitos pero criollitos los que puedan tener en sus finquitas o los que tienen el dharma de tener sus propias gallinas pues muchísimo mejor excelente y los lácteos igual ojalá puedan sus mercedes ir a la fuente del ser que tiene esa vaquita como la mantiene como es su proceso de cuidado porque ojalá tampoco tengan esas hormonas nosotros acá tenemos un dharma increíble porque hay unos seres que tienen búfalas y tienen vacas y viven ellas muy libres y tranquilas y no les tienen que estar aplicando vacunas entonces esos son los lácteos que consumimos nos bastante especial cuando sus mercedes tengan la oportunidad de estar en estos lugares pero en el campo también se pueden conseguir cosas muy buenas sus mercedes ojalá tengan siempre esto presente que sea de la mejor calidad porque eso es lo que nos va a formar nuestra energía y es la energía que se va a mutar esto es indispensable porque esta es la doctrina de la castidad bueno otro aporte referente a los huevos si sus mercedes ponen a observar un huevo el huevo tiene una forma que representa el cosmos resulta que el maestro nos explicaba el maestro que por ejemplo el robo es lo peor que hay pero que robar un huevo que eso es lo peor que puede hacer una persona debido a que es como si se estuviera robando un cosmos por la representación y por la unificación que tiene ese huevo con todo lo creado es muy importante esto tenerlo presente porque el potencial del huevo aunque lo tengan sus componentes también lo tiene la figura que lo contiene resulta que a nivel energético cuando algo está ubicado en ciertos elementos con una figura en este caso con esa figura del cosmos hay una representación y una unificación con todo lo creado que tenga esa misma figura estos lo conocen mucho en una ciencia de agricultura que se está moviendo muchísimo y que empiezan a ubicar sustratos en formas para generar mayor beneficio a la tierra por ejemplo hay unos sustratos que se ubican en cuernos de animales y explican que de esa forma se tiene mayor el potencial de ese sustrato es muy interesante entonces en el caso del huevo al estar contenido ese huevo en esa forma en esa figura se genera una unificación con todo el cosmos generando un potencial cuando lo consumimos no solamente a nivel físico con sus potencialidades sino también a nivel espiritual muchos traaltos que se han hecho en el pueblo de Dios se ha utilizado el huevo recordamos un traalto el traalto de la teurgénesis que fue un traalto para cambiar la genética después de llevar a efecto este traalto nos consumimos el huevo así crudo y fue una forma muy buena para potencializar esa buena genética dentro de nosotros también hay prácticas de salida en astral esto por si no lo conocen con la cáscara de los huevos la persona pone a secar esas cáscaras del huevo las pone y las muele y se las ubica esto es una técnica muy interesante pónganle cuidado y sus mercedes pónganla en práctica ojalá doy la de puesto en práctica sus mercedes cuando tengan ese polvito de la cáscara de huevo esta técnica la entregó Samadela a un huevor sus mercedes se ubican antes de reposar ese polvito en sus axilas y reposan y esto les va a ayudar a que salgan más fáciles en astral bueno esto es una técnica acá que salió pero que les digo que es una poderosa técnica poco nombrada y mencelada pero muy efectiva así que aprovechenla igual Inti sus mercedes ponen a ver la figura del huevo tiene el número abrio sus mercedes han oído el número abrio que es 1,618 es un címero muy estudiado que es el címero de la belleza por ejemplo Leonardo da Vinci en su anterior retorno y también me imagino que en el actual y también muchos artistas han utilizado este número que es el número de la perfección el número de la belleza el número de la armonía el número phi la han utilizado para construir un montón de cosas resulta que el número phi o la medida phi de la esfera es la forma de un huevo entonces el huevo tiene un montón de significados tiene un montón de misterios que la persona cuando logre precisa de unificarse con los misterios de ese huevo logra otra vez unificarse con los misterios de la creación porque todo lo creado empezó siendo un huevo tengan mucho cuidado si sus mercedes se introducen por ejemplo en una práctica hay muchas prácticas con las cuales uno puede introducirse en un huevo y de esa forma empieza a sentir los latidos de toda la creación esto es un abre bocas de lo que puede significar el huevo entonces tenganle mucho amor a ese el escierto y consúmalo de la mejor calidad ese sería un portecito querido ser Magdus bueno más fias y fes puso la práctica para que la aprovechen ahí en el chat vamos entonces con la siguiente pregunta más fias y fes quiere dar un portecito es algo muy chiquis resulta que ya que estamos hablando del tema del huevo aquí en el monasterio no sé si mi querida ser Magda sabían pero una monja antigua un día que yo dije voy a fritar un huevito dijo no se fritan dos yo le dije por qué dijo el venerable maestro que nos enseñó que son dos que se deben comer siempre y entonces yo le preguntaba que por qué y ella me dijo porque nos tenemos dos ojos dos ojos los varones dos testigos entonces es una recomendación está muy bueno bueno muy importante todos estos datos de este alisierto tan completo es una de las mejores proteínas que podemos comer también es muy completa bueno acá tenemos otra pregunta y les agradecemos a sus mercenarios bueno a Juan Sebastián le agradecemos bastante porque está muy activa hace unas preguntas muy interesantes muy buenas y acá tenemos otra pregunta también excelente dice venerables buen día Germagdas ¿por qué a los maestros se les llaman el Cristo rojo y el Cristo blanco y de dónde y por qué se creó la energía crística? gratísimas entonces bueno vamos a que la que inicie la contesta y luego más pacifes o adelante bueno querido Hermaidú qué pregunta tan interesante gratísimas a su merced bueno me imagino que muchos de sus mercedes han leído la biblia en especial en este caso vamos a referirnos al antiguo test está cierto en donde se explica por el supremo hacedor que toda alma que pecare esa alma morirá eso es una frase y es algo que se dejó como una ley y está ubicado pues en el antiguo test está cierto qué pasa resulta que el pueblo de Dios de ese tiempo cuando estaban ahí ubicados si ellos cometían algún error pues como la ley era que toda alma que pecare esa morirá pues debía de morir pero qué hizo el supremo hacedor por miseria y por amor y por compas él con los seres humanos dijo listo vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicar un macho cabrío y un carnero se van a ir al desierto a un lugar alejado y se va a hacer un ritual con el cual todos los delitos del pueblo queden depositados en ese macho cabrío el cual debe salir por el desierto y obviamente morir como sacrificio por ese pecado o sea el macho cabrío está representando en ese caso a esa fuerza que procesa los delitos y los pecados de ese pueblo el carnero digo el macho cabrío perdón qué pasaba con el carnero que tenía que ser sin tachas y mancha cuando ya pasaba eso el pueblo debió ofrecer un sacrificio como olor de suavidad al señor que en ese tiempo esas leyes se manejaban recordemos que los tiempos cósmicos cambian en ese tiempo se manejaba esa ley entonces se ofrecía como un olor agradable de un ser limpio sin mancha que en ese caso era ese carnero esto se hacía ¿por qué? porque era una representación simbólica de dos fuerzas supremamente importantes en el cosmos el carnero que es esa limpieza esa purificación es la misma representación o representas es el de cristo o de cristo blanco que en ese tiempo tomó cuerpo físico como jesuado en pandira o como en manuel que es su cimbre representa esa fuerza blanca pero siempre debe haber una fuerza que represente esa fuerza que limpia que purifica que debe estar antes que ese cristo blanco y quien era en ese tiempo sus mercedes saben que era juan el bautista que representaba ese carnero o que representaba ese cristo rojo que entraba a abrirle la puerta al cristo blanco eso es algo simbólico que siempre se ha estado manejando cuando hubo ese proceso de sacrificio del cristo blanco como olor de suavidad jehová ahí se rompió esas leyes de tener que estar haciendo sacrificios y ya empezó a hacerse ya a nivel interno con esos sacrificios que hagamos cada uno de nos ahí se representan esas dos fuerzas el que limpia que tiene mucha relación con con esa fuerza roja o esa luz que está en los infiernos esa luz inferiorizada que es ese cristo rojo el que quita los pecados del pueblo el que vio una carga pesada en el otro y la quita y se la lleva para ayudar a que ese adepto a que ese iniciado pueda seguir su camino porque como está esa ley fija que toda alma que pecare morirá no pudiese seguir con vida esa alma pero ese gran cristo toma esos pecados los lleva y se sacrifica precisamente por esa alma después llega ese cristo blanco para poder ofrecer ese olor agradable a Jehová que es que sus mercedes conocen en el cuerpo físico se manifiesta como esa energía genética limpia porque debe ser limpia que asciende por los chakras y llega a los soles para dar un olor agradable al supremo hacedor y también nutrir los soles estas dos fuerzas siempre están estas dos fuerzas son las que nos ayudan en este proceso de la creación y de la creación en este proceso del avance si no existiera ese cristo rojo si no existiera esa energía que nos limpia no tendríamos la oportunidad de poder avanzar porque siempre al estar en una esfera que tenga luz y oscuridad van a haber situaciones de delitos y de pecados esto es algo que uno tiene que lograr digamos zafarse lo más posible de esto pero es algo que es casi imposible no cometer algún error o es imposible mejor dicho no cometer algún error pero uno de luchar que no sea voluntario ese error sino que sea porque a veces no se puede generar digamos otro mecanismo y tocó elegir uno que no sea tan grave pero que genere también un daño eso pasa mucho si no existiera esa fuerza ese cristo rojo ese macho cabrío que se sacrifica por nosotros que nos toma esos delitos no pudiéramos existir ¿cuál es la representación del maestro Keliunseus? la representación del maestro Keliunseus es la representación de ese cristo rojo o ese macho cabrío que toma esos delitos del pueblo y los procesa y el maestro Samael representa ese cristo blanco que es esa fuerza pura divinal sin tacha sin mancha que nos ayuda también en este proceso de avance pero una persona llena de sangre llena de suciedad nunca puede ser recibida por el cristo blanco en primera instancia primero tiene que pasar por el cristo rojo ser limpiado purificado y ahí sí entregarlo al cristo blanco si una persona por ejemplo que está llena de suciedad de inmundicia cuando estábamos de pronto en lo mundano se entrega inmediatamente a las fuerzas blancas es totalmente fulminado porque es una energía de mucha luz por ejemplo cuando una persona mira directo al sol se puede quedar ciega esto mismo pasa cuando es entregada a una persona que no está en las circunstancias precisas a una fuerza divinal blanca es totalmente fulminado pero cuando existe ese intermediario ese ser que nos limpia en primera instancia que nos cobija y que nos purifica porque es una luz en las fuerzas inferiores nos limpia nos purifica y ahí sí podemos ser recibidos por esas fuerzas de la luz eso sería como un abre bocas de esos ya sus mercedes entonces más piazifes nos va a dar un porte gratísimas bueno venerable de ser magdas todo lo que aprendió en esta doctrina es que si sus mercedes recuerdan en heliocrones anteriores nuestro querido venerable maestro Kelion Zeus como el mensajero Barribajo como Azacel como Lucifer estuvo limpiando su pueblo este Cristo rojo estuvo dedicado bastantes heliocrones para hacer tratos espirituales en los que do recuerdo porque pues soy relativa inti nueva son ocho heliocrones es poco tiempo para disfrutar de esta doctrina recordemos o rebordemos se acuerda cuando aquí en el chakra muladhara pasábamos a los lomos de Lucifer que estábamos haciendo ahí pues nuestro querido padre nos estaba subiendo a sus lomos para dejar allí nuestros pecados recuerden que cuando subíamos la escalera nos deberaba un demonio o un dimbel y cuando bajábamos teníamos un otro ser un mahatma entonces vea como él hace este traalto mágico nos hace subir a pesar de que venimos como se dice de los infiernos de los errores de los egos de los vicios subimos la escalera nos tienen sus lomos y bajamos y ya bajamos más limpios con seres más energetizados ¿para qué? para entregarnos a las magdus del Cristo Blanco el Cristo Blanco en este mocierto en estos tiempos en nuestro venerable maestro Samael Joab Ator Wehr en este mocierto actual nuestro padre nos está guiando y aunque sus mercedes digan no, pero es que no se comunica que no él siempre está latente en nuestros huersones en nuestra inti recuerden que donde nosotros tengamos nuestra inti ahí estamos y si nos estamos pensando siempre en el maestro Samael podemos tener encuentros espirituales biseles por medio de otro antropogenio de un albivien de una planta podemos conectarnos con él y con la divinidad el maestro Samael es puro amor él es un caballero de pocas palabras pero de grandes hechos y recuerden que para él lo mejor es que sus hijos e hijas nos portemos mejor siempre nos ha pedido que seamos que fieles fieles hasta el final y hasta la victoria siempre entonces queridos el Magdus él ha sintetizado nuestro buen comportar en pocas palabras nuestro actuar nuestro hacer es lo que vamos a demostrar sincera inti si verdad queremos a este Cristo blanco en nuestro huersón si de verdad estamos alicertando esta energía acrística esta energía de luz en nuestro huersón viendo a todas las personas con ojos de ángeles yo sé que a veces nuestros egos se afloran por ahí con la crítica con el chisme con las cosas negativas pero cuando nos veamos eso nos también tenemos que invocar a ese Cristo rojo a Lucifer para poder pasar estas impresiones o impresiones y mutar estos defectos no es eliminarlos es transformarlos recuerden que un defecto es una virtud deshidrogenizada que tenemos que hacer mutarla mutar este ego con sacrógesis con con buena salud con buena alicertacel con buenas prácticas doctrinarias bueno mi querida ser Magdas adelante gratisimas muy amplia esta disertación que sus mercedes han tenido muy especial ha aprendido bastante de sus mercedes con esta contesta y con esta pregunta que han hecho tan bonita bueno todo esto que viven los maestros su vida es un ejemplo y nos da un simbolismo que debemos de tener en nuestro interior la verdad es que cuando Dios envía a estos seres a estos cristos en los diferentes tiempos en los diferentes lugares de la esfera lo hace con el propósito que lo veamos como algo representativo que debemos de tener en nuestro interior y aquí está la segunda porcel dándole contesta a la segunda porcel de esta pregunta y es sobre la energía crística porque conocemos ese cristo que fue Jesuab en Pandirá que los seres que lograron estar en su entorno muchos de ellos se cristificaron y es porque siguieron los pasos de este gran maestro siguieron su ejemplo se iluminaron con su antorcha y vivieron la doctrina la practicaron y le hicieron en su vida lo que tenían que hacer constante y eso es lo que tenemos que hacer cuando llegan estos maestros estos enviados verlos como un ejemplo a seguir entonces en nuestro interior también habita ese cristo rojo y ese cristo blanco ese cristo rojo representado en nuestra sangre que tiene también este color cuando fluye de nuestro cuerpo y de la sangre así como sus mercedes lo hablaban primero está el cristo rojo y luego el cristo blanco de la sangre de la porcel más sublime de lo más refinado de ella un porcentaje está entinado a crear energía genética y cuando esa energía genética se limpia es la energía genética de una persona que tiene una castidad integral teniendo presente este término de castidad integral porque hay algunos demonios que son castos pero los que tienen una castidad integral son los que buscan esto obedeciendo las leyes del supremo hacedor entonces quienes tienen esa castidad hacen que esa energía genética se limpie sea mutable y sea una energía crística cuando asciende por cada uno de esos chakras que empieza a refinarse la energía genética pasa por el chakra muladara por el plexo muladara y así por cada uno de esos chakras luego el basal el plexo basal el chakra solar el plexo solar y se va refinando se va limpiando hasta que llega al chakra boronario y en este ya se obtiene una energía que está mutada limpia pero ahí no está el proceso completo todavía no es energía crística luego baja por la columna vertebral por uno de sus nadis o canales y desciende refinándose por cada vértebra que tiene aproximada en ti como 12 chakras y se va refinando esa energía y va adquiriendo el voltaje energético menester o de fuego que va calentando esa energía hasta tornar al muladara y de ahí deja un porcentaje en la fragua de vulcano y luego vuelve a refinarse y sube nueva inti por la columna vertebral y se produce lo conocido como si 12 cuando un casto mutante hace ese proceso constante inti y no derrama esa energía sino que sigue ascendiendo cada vez va a ser una energía más limpia y va obteniendo átomos crísticos energía crística y si esa persona continúa con ese proceso con esa mutacel practicando la doctrina que conoce la doctrina de Dios la doctrina de la energía de la castidad y sigue en su lucha y sigue limpiándose y practicando en un modo cierto va a adquirir su cuerpo completa inti esa energía crística que lo convierte en un ser cristificado entonces ahí está el proceso de esa energía tan valiosa y en estos tiempos ya no sólo se habla de una energía crística sino que una persona puede obtener la energía de los maestros de la actualidad o sea una energía Kelium y Samael o sea se está Keliumnizando y Samaelizando cuando también estas personas siguen todas las prácticas de estos maestros es así como se logra ese proceso de cristificarse sus mercedes han visto y esto tiene algo de lógica que cuando dibujan al Cristo histórico a Jesuab en Pandirá le dibujan con un aureola brillante hermosa como de fuego de rayos de luz solares es porque este ser ya adquirió en todo su cuerpo esa energía crística y se tornó en un Cristo la verdad es que él por ser el máximo representante de esa energía se le dice Cristo pero muchas personas pueden ser un Cristo hay Cristos incluso femeninos Cristos varones que han logrado cristificarse a través de los tiempos y de los siglos y es la búsqueda que tenemos cada uno de nos los que nos encontramos gratísimas a nuestros maestros en una doctrina esotérica que nos enseña esos principios iniciáticos gratísimas gratísimas y si que fuerte tan bonito vamos a continuar entonces con otra de las preguntas que hacen muy importante esa pregunta querida Eva hace una pregunta de la ciencia de la licertace la alquímica que dice así el queso que se consume con las frutas puede tener sal o tiene que ser sin sal bueno querida Eva o querido ser bueno no se especifica si es varón o Eva si su merced puede conseguirlo sin sal y le gusta el sabor y lo consigue fácil pues es excelente pero también se puede digamos que si su merced consigue un quesito y tiene una dosis no muy alta de sal puede también consumir con eso las frutas pero no puede tener mucha mucha sal por ejemplo hay un queso que es el queso costeño que es muy salado eso es una cosa impresionante si se come eso con frutas inmediatamente va a generar una fermentación muy fuerte alcohólica que va a ensuciar su sangre entonces en el caso tal que consiga algo así debe dejarlo mucho tiempo en agua hirviendo pues en agua hervida que esté muy caliente de tal forma que se le quite la sal lo más que se pueda y que quede lo más suave posible para que sea más compatible al alimentarse si su merced lo consigue sin sal porque a veces no se consigue excelente que se lo consuma sin sal pero tampoco pues digamos que una cosa muy extrema si se consigue con un poquito de sal que no esté muy fuerte su merced también lo puede consumir ¿qué pasa? hay cosas que se han permitido por ejemplo por ejemplo el pan el pan siempre se le ubica para generar un proceso de potencialización de su sabor una pizca de sal igualmente algunas tortas se les echa una pizca de sal para que se le pueda potencializar el sabor esas son recetas y es algo que se ha sostenido y que al ser en tan mínima proporción no genera un efecto adverso para el cuerpo y el organismo obviamente tiene que ser en una proporción adecuada si la persona ya se exagera va a generar una fermentación impresionante en su cuerpo entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta gratisimos a su merced por esa pregunta tan interesante tan importante y que hay que tener muy presente en la ciencia de la alicerta para agregar un ticsito sobre la picada de frutas y el queso veneroles el magdus recuerden la doctrina siempre es importante hervir agua y previa antes de digamos pringar las frutas y el queso pues lavar muy bien las frutas o con una sabrita y luego las pringamos y pues al pringar el queso muchas veces se quita un poco el sabor el sabor de la sal pero pues ojalá lo más posible es que uno pudiera personal inti cortar hasta la leche comprar una leche y uno mismo cortarla sería lo ideal sus mercedes la cortarían y de paso sacarían cuajada neutra utilizarían el suero y de paso le recomiendo la cuajada fresca con miel de abejas es exquisita y una masbieta chiquita se la dio el mensajero arribajo a una eva de mi tierra del meta a la cantante y es la cuajada fresca con miel de abejas sobre la madriz para curar problemas de madrid gratisimas bueno gratisimas ahí ya tienen una técnica de salud muy interesante o si nos va a leer un porte si gratisimas acá tenemos unos portes también muy especiales de sus mercedes dice Juan Sebastián Suárez evas escuché escuché en una doctrina de los maestros una técnica una técnica bueno consténsela esta técnica que podemos estar aplicándonos también con un huevito que para adquirir poderes de un mago abrirle un huequito al huevito y absorber y que entre más chico sea el hueco más poder adquiría bueno esto es una técnica que este ser que este ser oído en una doctrina de nuestros maestros entonces es de aplicar bastante valiosa importante la recomendación de limpiar muy bien ese huevito porque algunos de estos pueden tener salmonella que afecta muchísimo la salud entonces para hacer esta técnica limpiar muy bien ese huevito dice aquí Juan Sebastián bueno hace una gratitud a sus mercedes les agradezco por vuestra sabiduría bendiceles gratísimas gratísimas a su mercedes maestro dice la venerable ser o japán venerables evas buen día no quiero que me hablen del buen emposorio que nos den técnicas gratísimas bueno que ternura esta pregunta está muy tierna muy bonita entonces bueno acá la van a saludar y también le van a dar esas técnicas que su mercedes quiere oír adelante más pies y fe gratísimas gratísimas venerables y gratísimas venerables o japán sabe que la quiero mucho la recuerdo mucho que Dios la bendiga la proteja y la cuide donde se encuentre su merced bueno técnicas como tales técnicas el único que da las técnicas es el venerable maestro que le un seo es el venerable maestro pero hay cositas que pues en la práctica diaria del emposorio de la vida en pareja no es como las evas yo pienso que tenemos la mayor responsabilidad cierto maestra lactekewi nosotros somos como como las mayores responsables de ayudar a nuestro haba a que pueda mutar esa energía recordemos que la energía crística o la energía limpia empieza desde el mocierto que nos levantamos hacemos práctica del sacrofonezón cantamos oramos leemos la biblia hacemos sacrógesis nos duchamos nos cambiamos la ropa del día anterior toda nuevamente vamos a estar higiénicamente limpios luego que se pasa a la cocina la eva tiene la gran responsabilidad de alicertar a su haba y a su familia de forma sacra limpia conociendo las mezclas aceptadas y también las prohibidas para no hacerla lo que decíamos las cosas mezclar dulce con exceso de sal pues va a causar fermento y así mismo vamos a dañar la energía genética del varón aunque oigo por ahí algo más específico bueno algo más específico lo que decía el venerable maestro Samael Joab Ator Huevor como el arcángel Miguel las contraceles sacras esta práctica son tres veces al día por trescientas treinta y tres repeticeles ¿cómo son estas repeticeles o cómo son este sacrógesis? es como cuando una persona va a retener digamos la orina o va a ir las ganas de ir al baño en anatomía o natuzulla como se dice acá en el cuerpo hay un punto que se conoce como púboco oxígeno ahí se hace la contracción se aprieta y se suelta para para obtener el control mental o de la inti en estas prácticas cuando la eva está en una práctica pues debe tener mucho cuidado con su respiración siempre estar la pareja coordinada en las cosas este tratado espiritual debe ser con mucho respeto ubicar ojalá esos días hacer sacrógesis juntos más de una hora como nuestro mensajero de arriba les explicaba a muchos seres que los emposó comer frutas hacer parada de magdus ojalá estar en un lugar agradable prender inciensos de la obra algo muy muy espiritual porque recordemos que ya no somos del mundo que se aparean como animalitos no esto es un tratado espiritual cuando se tiene esta magia de la alquimia se hace con un entine si por un amor un senticierto que se tiene hacia la otra persona pero también se hace para buscar salud buscar prosperidad entinar nuestras metas recuerde que cuando nos estamos con la otra pareja o con la persona Eva nos estamos convirtiendo en andrógenos en ángeles y es cuando allí podemos pedir lo que queramos para el bien recuerden que el mensajero de arriba cuando entregó el zaha maituna dijo que se pedían en 100 segundos lo que quisiéramos pero sin pedir por allá males para la suegra ni cosas negativas ni para las vecinas nada cosas positivas enfoques en su salud en la salud de las personas que su merced quieren ayudar en la prosperidad comprar un carro una buena labor ser monjes porque no sé qué o Japán quiere venir ser monje entonces tiene esa energía genética para volver al monasterio para que todo le salga a su merced como quiere que le salga estas prácticas recuerden que van acompañadas de la buena respiracel y mucha mucho diálogo entre la pareja estar muy pendiente recuerden que hay que orar antes de iniciar toda alquimia con todo el respeto menester para que todo fluya y todo salga perfectamente siempre los tiempos de Dios deben ser perfectos siempre están invocando sus seres sus maestros sus mahasmas sus dragones y también invocando a los maestros recuerden que en el templo de la Eva están está el diablo también está satán están los maestros entonces hay que pedir a esto a los seres de luz a Jehová Dios que está en el templo de la creacer para que nos ayuden que nos guíen y conociéndose con la pareja uno va va a ver en los ojos en la mirada de las personas de su pareja si hay un momento de peligro siempre hay que ser sabios prudentes orar mucho a Dios para que no se pierda la energía genética porque una pérdida de energía es una tristeza para el alma de las personas que llegan a perder esta energía entonces para evitar esto siempre hay que ser muy prudentes hay que conocer muy bien su cuerpo y el cuerpo de su ava entonces querida Magda pues esto así como un pincelazo pero recuerden que las técnicas las da el venerable maestro Kelion Seos y el venerable maestro Zamael mi querida Lactekegui quiere dar algún portecito bueno gratisimas esto del emposorio es una etapa muy hermosa y la soltería también es muy hermosa o sea tiene uno que ser tan contento soltero que cuando llegue la pareja sea aún mejor porque hay quienes se unen cuando están en una etapa de solteros con muchos vacíos y queriendo ya tener pareja y con con una como una ansiedad y es no es tan positivo es mejor cuando uno está muy contento valora la etapa de estar soltero valora la soledad aprende de ella llega el mocierto en que encuentra a su pareja y van a los dos a entregar el uno al otro un montón de cosas muy valiosas otra cosa que les hablo del emposorio y es que debemos de alejarnos de ese engaño y ese concepto engañoso de disney que nos entregó que nos entregó con esos videos de las princesas y la princesa era perfecta super super buena persona noble le decían cosas y ella no contesta o sea una persona perfecta en todos los aspectos supuestamente y el príncipe llega a lo último también super perfecto el príncipe azul física en ti es hermoso tiene muchísimo dinero y se casan y hasta ahí llega la historia y dice vivirán felices por siempre ese es el engaño de estos conceptos y eso como lo vimos cuando éramos chiquitos eso quedó mucho en la inti y quedó ahí esa programación o esa programacel y las personas consideran que cuando se emposan van a vivir ese supuesto edén y si es muy bonito el emposorio la verdad que sí pero también es una gran oportunidad de crecer un tra alto constante y una lucha si se encuentran dos iniciados que tienen un propósito firme y que saben que no son perfectos pero que están luchando por serlo y tienen el entín el propósito de la castidad de la doctrina y primero es Dios antes que cualquier cosa van a disfrutar esta etapa y van a ser muy felices pero si no tienen esos propósitos claros y no tienen primero a Dios dentro de su vida va a ser una etapa compleja eso les quería decir bueno yo también entonces voy a dar un portecito aprovechando que que ya se está acercando el tiempo de la conclusión del provoz que bonita se pregunta yo siento que es una pregunta que es total relevante para todos porque el imposorio es la oportunidad más grande que existe para podernos transformar o para poder mutar lo que tengamos malo y poder potencializar las virtudes de cada uno de nosotros no se ha puesto por casualidad la persona con la que estamos se ha puesto porque nuestra energía tanto mental psíquica todo lo que tiene que ver con nuestra vibra cel ha atraído a nuestra existencia a esa persona ya sea que se concretó la cita en otros retornos o que se generó por los hechos de su actual retorno como estaba actuando esa persona va generando una vibración con la cual esa persona empieza a ser atraída y se vuelve digamos la pareja hay personas que viven infiernos de relaciones con las otras personas pero no es tanto mirar esa persona que porque es tan mala que mire que me hace esto esto aquello que está dentro de mí que genera que esa persona actúe de esa forma conmigo eso es muy importante si a la persona le llega una persona con la cual es totalmente compatible es porque ha laborado mucho sobre sí mismo y ha logrado atraer a su vida una persona con placer tarea nunca va a ser una persona perfecta ¿por qué? porque nosotros no somos perfectos si fuéramos perfectos atraeríamos una persona perfecta pero como no somos perfectos pues obviamente hay muchas cosas que tenemos que mejorar y Dios nos pone la persona precisa para podernos transformar o para poder mutar las cosas en las que estamos flaqueando y ayudarle al otro entonces es muy bonito porque sus merces se ponen a ver y casi siempre se ubican parejas en donde uno es muy fuerte en un aspecto que el otro de pronto es muy flojo y al estar unidos como que se van ayudando y se va equilibrando y la persona que tenía esa flaqueza ya se vuelve más fuerte a nivel espiritual y eso es hermoso es hermoso porque como que es tan perfecto esa unión que hace el supremo Hacedor en donde mira cómo puede ayudar a esa persona y le ubica a la pareja perfecta para que pueda cambiar mutar porque eso es lo más lindo del Emposorio el Emposorio se ha hecho y se ha ubicado para podernos transformar o para podernos mutar en seres más agradables al supremo Hacedor ese es el entine principal del Emposorio poder mutar lo malo en bueno poder mutar defectos en virtudes y es una labor de amor por eso es que la primera energía vibracel que se debe sentir con la pareja es el amor muchas veces al inicio Hasahas genera una fuerza que es una fuerza de atracción muy fuerte y esa fuerza de atracción genera una etapa como de de solo ver las virtudes y no se ven los defectos esa etapa en donde se potencializa esa energía es una etapa menester es algo que se genera menester para poder afianzar esa relacel pero ya cuando pasa esa etapa hormonal que más o menos dura un heliocrón dos heliocrones dependiendo de la persona ya lo que tiene que fundacertarse como relacel y tiene que estar como base son las cosas realinti relevantes que es que el poder crecer juntos cuando una pareja crece juntos es una relación firme y duradera y bueno hay mucho por hablar pero es el mocierto de las runas de la paz y bueno nos despedimos ha sido un gusto un honor venerable más piacifes adelante también bueno gratisimas a la venerable Ojapán que nos saluda y a la dragón Pidal y a todos los seres que nos escribieron que benditos sean y que sean siempre la salud en sus mercedes y damos vía al venerable rabino Amarildo también también se despide de sus mercedes gratisimos por este espacio queridos magos alquimistas nos vemos en una próxima emiselle del provoz antorcha mística gratisimas adelante venerable rabino Amarildo Amarildo